... Todo listo ya. Bienvenidos damas y galleros de Alizos aquí en La Rancona. Y de una producción más por parte del Conducto de Sensación Senede y todos los hermanos Flores. Bienvenidos, estamos a punto de iniciar ya. Bienvenidos, estamos a punto de iniciar. Bienvenidos, estamos a punto de iniciar. Bienvenidos, estamos a punto de iniciar. Bueno, vamos a iniciar ya, amigos nuestros, a toda la gente que ya nos está sintonizando. Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy con Sensación Senede, sí señor. Y vamos a iniciar con los grandes saludos para mi compañero Producciones Valencia, Producciones JLC. Allá en San Bernabé, sí señor. Buenos días, buenos saludos. El EPCR para ellos y toda la comisión organizadora del baile del día sábado que subimos allá en el trombonal. Sí señor, allá en la disco. A mí se ha dejado, don Daniki. Vamos a dedicar ese programa para ellos y toda la banda que nos acompañó el día sábado. Vamos a dedicar ese tema y nos vamos a dedicar ya con los grandes saludos, ya reportados en La Habana, los lomas de San Miguel, todos los prohibidos, chicas. Y Plasmasi, Arturo y Nancy ya nos sintonizan. Vamos a iniciar con el primer tema que nos dice. Vamos a dedicar a mi compañero Organizaciones Seca, que nos acompaña en este programa. Los grandes saludos en especial para el INGES, sí señor. Vámonos a hablar del primer tema de la tarde. El audicio se llama, se titula. El número dice. Algo de la buena música Sensación Selene se llama, se titula. La cúpula de la niña poblana. Algo de la música, se estreno. Hoy para ustedes, aquí comenzamos la Rancor a Puebla. ¡Adiós! Así iniciamos. Bienvenidos. Después de tanto buscarte, Hoy de nuevo te encontré. ¡Ese creó el chico y chapita! ¡Ese linda niña de mi ciudad! ¡Ese bizcochito de Zaragoza! ¡Hoy con sensación, seré gracias! ¡Tu amorcito de ayer! ¡Estamos iniciando! ¡Bienvenido ya! ¡Venga! ¡A distancia, nada importa! ¡Siempre yo te recordé! ¡Oh! ¡Cómo dices! ¡Como si tu boca! ¡Tus promesas! ¡Y tú sos de la I6! ¡Y ahora que te tengo cerca! ¡Se llama, se titula! ¡Se titula! Venga a la cumplea, dice. Venga para mi coperito, Rarita. Y todos los mundos de La Paltita Libertad. Ya los sintoniza, dice. ¡Qué bonita julia del revuelo, dice! Venga como dice. La cumplea de la liga por un arma. El mundo estaba vacío, alegría no había allá. Y mi corazón herido, muriendo estaba, dejando llorar. Así se llama el tema. Hoy el sol brilla y el noado. La niña poblana. Y la fuente canta allá. Y miles de pajarillos cantan conmigo de felicidad. ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? Te tengo cerca, no te volverás a ir. No me quedaré solito como aquella tarde, bien que el mes de abril. Y ahora que te tengo cerca, no te volverás a ir. ¡Qué bonita julia! No me quedaré solito como aquella tarde, bien que el mes de abril. Y ahora que te tengo cerca, no te volverás a ir. No me quedaré solito como aquella tarde, bien que el mes de abril. Vamos adelante, vamos a continuar en este programa con más 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 Música. Bueno, pues vamos a saludar un bastantísimo gusto a mi compañero Roberto. Y sonidos villanos, sí que nos acompañan, nos sintonizan ya en este programa. Bueno, pues ya reportándose toda la banda de Lomas de San Miguel. Con grandes saludos en especial ya en esa narecita. Vamos a saludar a mi primo cuate. Con grandes saludos para mi primo cuate. La gente de Lomas de San Miguel, el pequeño barucas. Y todas las chicas de Flasby, Arturo y Nancy que nos sintonizan ya en este programa. Bueno, pues con bastantísimo gusto, un grande saludos a ellos. Para toda la gente de la María, famosísimo Pinky, Gary, Satanás y el Chapa, Internacional de los Yepafles. Por ello para mi compañero, el sonido bacano, el todo, el borrego, Gary. Y el coñazco, el coñazco, el coñazco y el cari. Y lo vamos a dedicar, aunque sí, hoy en especial para la gente que nos sintoniza. La gente que poco o poquito se va sintonizando con los saludos. Aquí, a la racona, sí señor Puebla. Hoy con sensación serene. Vamos a dedicar ese tema que nos dice, se llama, se titula. Para ustedes, esta tarde para ti. Enamorado está, y dice que sí, para toda la gente. El número dice de la música para recordar a la buena música que nos pidieron. Vamos a dedicar a este programa, se llama, se titula. Enamorado, vamos a bailar, se llama. Enamorado está, y dice que sí. Para toda la gente. Vamos a la comia, dice. Gran baile. Allá en la manzaliga, el 627 de septiembre. El chingón de varios sonidos. ¿Cómo dice? Arrumpado, el baile. Del barrio para el barrio. Andrés. Se llama, se titula. Ha llegado ya el momento, de decir muy bien las cosas. Eso que me está pasando, no es normal ni cualquier cosa. Vamos a dedicar ese tema para ver a la verdad. ¿Cómo dice? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte. Si contigo lo mismo está pasando. ¿Cómo dice? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte. Si contigo lo mismo está pasando. Lo grande saludo es el especial para Perla. ¿Qué nos utiliza? Amores. ¿Cómo dice? Que nos vamos a Antioquia. Ven que te quiero mirar y tus labios besar. Tú eres mi enamorada. Sé que un poco durará. Ya hay tiempo, lo dirá. No estabas engañada. Ven que te quiero mirar y tus labios besar. Tú eres mi enamorada. Sé que un poco durará. Ya hay tiempo, lo dirá. No estabas engañada. Ven que te quiero mirar y tus labios besar. Ven que te quiero mirar y tus labios besar. Ven que te quiero mirar y tus labios besar. Ven que te quiero mirar y tus labios besar. Toda mi gente. Allá en el Distrito Federal. ¿Cómo dice? Vamos a la cumbia del recuerdo. Nos dice. Ya sintonizándote, siempre sensación serene. Todas las ruedas, la unión de parte de mi compañero Rábaro. Ya nos sintoniza. Venga, ¿cómo dice? Ya nos sintoniza, mi compañero Rábaro. Y todas las ruedas, la unión de parte de mi compañero Rábaro. ¿Cómo dice? Se llama Cintura. Se dice que ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas. Eso que me está pasando no es normal ni cualquier cosa. ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? ¿Cómo dice? Quiero verte para sin preguntarte si contigo lo mismo está pasando. Vamos a la cumbia y dice. Estamos sellando la Rábaro Puebla. Quiero verte para sin preguntarte si contigo lo mismo está pasando. Se va la cumbia, ahí la cumbia que nos dijo, la cumbia de enamorado, uno de los grandes temas de la música de Andayo en este programa. Queremos decirles y vamos a mandar los grandes saludos en este programa para saludar a toda la gente que poco a poquito nos va mandando saludos por la vía WhatsApp aquí a la Rábaro Puebla. Y todos los de la Dicea ya nos sintonizan para mi compadre Rarita Pudas de Libertad, toda la gente ahorita dice, para Lucifer, reportado desde el Distrito Federal, ya con Sensación Celene. Sí, señor, los grandes saludos en este programa. Ya sin todo, sintonizándote, como siempre, Sensación Celene. Para toda la gente, creo que sí, para mis anijados, todos los infieles, sí, señor, todo el sound técnico, los sonidos, Sensación Celene. Los grandes saludos para ellos, para Micheladas, Michelada Rubén, sí, señor, los grandes saludos en especial aquí en la Rancorra Puebla, para mi cuñado Choco en especial. Vamos a dedicar ese tema a... En el año 1924 nace a la vida en Matanzas, Cuba, un conjunto que haría historia. La Sonora Matanzas. Queremos saludar a mis anijados, los intrusos de la Dicea que nos sintoniza. Venga, los grandes saludos para mi compadre, organización ASEGA en este programa. Los grandes saludos en especial. Vámonos a la cumbia con el tema que nos dice, uno de los grandes temas que hoy queremos dar y que mejor imponer en este programa. Creo que sí, para la gente bonita que hoy nos está acompañando, para la gente, creo que sí, para el que y tal y que hoy, bueno, nos acompañan en este programa. Vamos a hablar con el tema que nos dice, se llama Sentitura para ustedes. Ese tema se llama Sentitura y lo vamos a dedicar para mi compadre Roberto. Se llama la segunda de el baile de las guitarras. Un tema, un tema, un tema para ustedes, es un éxito, Sensación Serene, esta tarde para ti. Vamos a la cumbia, dices. Hoy, Sensación Serene, aquí en Arrancola. Andrés. Venga para mi compadre Rábano, y las grandes odios ya nos sintoniza. Y seguimos bailando, en la turística punta de San Juan. ¿Cómo dice? ¡Qué bonita cumbia hoy! Con un éxito, Sensación Serene, dice. ¡Qué bonita cumbia hoy! Todos mis hijas de los Lari Kids. Allá en el tronco del Gize. Producciones Valencia. ¡Allá! Se llama Sentitura. La segunda parte del baile de las guitarras. ¡Hagueo! ¡Así, así, 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 así! ¡Adiós! ¡Venga los saludos especiales hoy! Para mi compañero, Chelucas. Y toda mi gente de San Maltasar. El pequeño lapicito. ¡Haga! ¡Venga los saludos especiales! ¡Venga los saludos especiales! Toda la familia de La Rosa ¡Ade vez! Venga para mi compadre Lucimer Todos los duarios de San Miguel Vanley Ponte ¡Sí, señor! ¡Ade vez! Todos los duarios de San Francisco ¡Ade vez! Organización la secas se pasa a retirar ¡Ade vez! ¡Vamos, querido Jusquín! ¡Suegue, suegue San Ricardo! ¡Ya reportados en la banda de Maluca! ¡En la banda de San Antonio Banda! ¡Vamos, querido Jusquín! ¡Ay! El fondito de mi compadre Chaparrón Que bonito fondo Mucha gente sin razón Me ha querido calumniar Porque dicen que es verdad Que yo tengo tres marías Que culpita tengo yo Que una me compre el faldón Que una me quiera cuidar Y otra me dé la comida Oye, Pabrito del Valle Te pusimos a gozar Vamos a mandar un saludo rapidito, dice Saludos para los hermanos de su amiga Tete Claro que sí, para Tete que nos inicia en ese programa Ya reportamos un saludo a Maluca de San Antonio Valle Dice apoyando a la máquina de los sonidos desde Brock y Nueva York Saludos especiales para mi mamá Lourdes Rangel Que está cumpliendo años Mil felicidades Y muchos años más Para la señora Lourdes Rangel De parte del pueblo Y de mi compañero Irán Y de parte de sus hijos en especial Que Dios me los bendiga Isaac y Jonathan Que ya nos sintoniza toda mi gente Allá en Brock Club Nueva York Un gran saludo en especial Para su madrecita Sí señor, un gran saludo Para el señor Rangel Sí señor, Lourdes Rangel Y mi compadre Irra Vamos a bailar con los grandes temas En los que poco o poquito van llegando Un gran saludo Ese programa Con un santísimo gusto Para saludar A la presa más presa Que nos sintoniza Esa la necesidad Sí señor Y señor Reposiendo a la banda Maluca Ya sintonizando Siempre Sensación Silene Toda la banda De parte de mi compadre Rábano Y toda la banda Sí señor Que nos sintoniza Que nos sintoniza ya Vámonos a dedicar ese tema Lo dedicamos a mi compadre Rábano Que como siempre Todos los miércoles Está sintonizando Sintonizando A la máquina A Sensación Silene A toda la banda grullera Allá en la ciento Vamos a dedicarse a este tema Este tema Nos dicen Se llama Se titula Y lo vamos a dedicar Para la banda de San Antonio La banda de Maluca Que nos sintoniza Con la música Saborecita Se llama Quiero Verde Uno de los grandes temas Que vamos a dedicar Para Verónica Los grandes saludos En especial Desde la Rancón A Pobla Nos dicen Se llama Andrés Y aquí están Lo dice Leones De Perú Que bonito Lo dice así Pero mi castigo Ya no puedo librarme Eres mi condena Yo sufro por amarte Y que mi cariño No volverse con mentiras Me dejaste pena Pero vives en mi mente Quiero verte Así se llama Se titula Sabía que tu labio Me fingía Cuando me decían Con pasión Que me querías Y yo presentía El puñal de tu mentiras Hoy apoyando Sensación Selena De Brock y Nueva York Mi compadre Irra Y sus dos pequeños Isaac y Yorana Quiero verte Quiero verte Te amo Y no quiero perderte ¿Cómo dice eso? Quiero verte Y entre mis brazos Tenerte Quiero verte Te amo Y no quiero perderte En mi castigo Ya no puedo librarme Eres mi condena Yo sufro por amarte Y que mi cariño No volverse con mentiras Me dejaste pena Pero vives en mi mente Quiero verte Y yo no sabía Que tus labios Me fingían Cuando me decían Con pasión Que me querías Se quema Se titula De tu mentiras Parece un mal sueño Y yo quiero despertarme ¿Cómo? Quiero verte Quiero verte Adelé Y entre mis brazos Tenerte Quiero verte Te amo Y no quiero perderte Quiero verte Venga las guitarras Quiero verte Quiero verte Te amo Y no quiero perderte Que me querías Que me querías Cumbia Como dice Venga los saludos especiales Para la dinamación Quiero verte Quiero verte El grupo Luna Azul Los saludos especiales Adelé Quiero verte Te amo Y no quiero perderte Quiero verte Ya vienen tus temitas Señor Ya vienes mi vida Hoy Te amo Y no quiero perderte Venga Venga polices Salud Comprocesador Para mi gente Papi Copan El super La Dolor Yvani De San Miguel En ese programa Que nos sintoniza Bienvenidos Diviértanse La participación De la máquina Está iniciando Vamos a saludar Como a Santísimo Me gusta toda la banda Maruca San Antonio Oye Sonido Sensación Selene Ponte una rola De antaño Estamos poniendo Unos cuatro temas De antaño Corregidos O metados En este programa Tan super especial Vamos a mandar un saludo Para los perioneros De Pachuca Que nos sintonizan La gente de Pachuca Que ya Están mandando saludos En este programa Por la vía WhatsApp Aquí en la Arracona Hoy dice Por ser Una persona triunfadora Hoy le pedimos Un saludo Desde la Arracona Para los Subantes de San Miguel Y comparen Lucifer Desde la Colonia El Balcón Del Diablo Distrito Federal 100% Sensación CETN Oye Saludos Gracias A toda mi gente En el Distrito Federal Que ya nos sintonizan Vamos rapidito Vamos rapidito Con otro tema Y lo vamos a dedicar Para mi gente En el Distrito Federal Uno de los grandes temas Uno de los grandes temas Que queremos dedicarlo Para mi compadre Lucifer La gente que nos sintoniza En ese programa Vamos a bailar La cumbia Se llama Se titula Una de las cumbias sabrosas Una de las cumbias sabrosas Todo un éxito Allá En Santa María El Tronconal Allá con mis aljados Los Larry Kings Allá en Atisco De los Optis Vamos a bailar El tema que nos dice Escúchalo Vamos a bailar Sabroso Nos dice Se llama La cumbia De las madolinas Con un éxito Sensación celeste Venga como dicen Y este es el grupo Venga para los pelioneros De Pachuca Ya nos sintoniza Y dice Venga para mi compadre El Rábano Adelante Que bonita cumbia Todos mis aljados Los Larry Kings Ese rico che Ese chichitío Japonés Chucho Vito Corona Perro Ese cangoso Rábito Y el Libra Venga para el cabalín Ese chaco Chope Porrego Huicho Porro Ese Morais Ese a Moby Amaldo Zaguitario De pelos Mi compadre Willy Siempre sensación celeste Como dicen Todos mis aljados Los Larry Kings Allá en Santa María El Tronconal Lucidad de Valencia Producción Como dicen Vamos a ver Como dicen Venga para mi compadre Venga para mi compadre Como dicen Como dicen Que bonita cumbia Como dicen Y este es el grupo Y hoy con sensación celeste Los Como dicen Venga para mi compadre Sonero del barrio Mi compadre Mochilas Con el saludo servicial Andrés Andrés Toda la grasa unión Hoy Bienvenidos A la Arragona Puebla Ok Vamos a continuar En este programa Y vamos a mandar Los saludos En especial Para Javi Un gran de saludos Si señor Están llegando Poco a poquito Por la vía Whatsapp Un gran de saludos Un gran de saludos Un gran de saludos En este programa Con tantísimo gusto Los grandes saludos En especial Si señor Bueno Vamos a Dedicar Uno de los grandes temas Uno de los grandes números En este programa Porque Hoy Es una tardecita De éxitos Sabrosos Que queremos dedicar Para la gente Que nos está sintonizando La gente que poco a poquito Bueno Nos va Mandando sus grandes saludos En este programa Estamos en vivo Y a todo Tecnicolor Aquí en La Racona Puebla Con grandes saludos En especial Para Javi En especial Con grandes saludos En este programa Vamos a dedicar En este programa Para la gente Que nos sintoniza En esta tardecita Aquí en La Racona Vamos a dedicar Este tema Que nos dice Se llama Se titula Para la gente Que poco a poquito Nos va mandando saludos Para la gente Que poco a poquito Nos va sintonizando Vamos a dedicar Este tema Para mi compañito Si señor La dinastía Rosente Que nos pidió de favor Vamos a dedicar Este tema Que nos hizo llegar Con tantísimo gusto Para trabajarlo Aquí en La Racona Vamos a dedicar Este tema Que nos dice Se llama Un tema sabroso Que nos dice Se llama Se titula Un tema de estreno Hoy Del grupo Luna Azul Se llama Se titula Para los sedes Vamos a dedicar Para los sedes Se llama Se titula Vamos a checar Para los sedes Para los sedes Para los sedes Que ya Nos están Sintonizando En este programa Para la gente De la Colosio Los grandes saludos Si señor Que nos escuchan Por la vía Del cel Hoy en este programa La Racona Marisol Mi compañero 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 Odise Venga para Michelada Rubens El pequeño Giovanni Y todos los Tienes Sensación Celeste Odise Venga los tambores Que bonitos Tampores Odise 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 Desde la cuarta Hasta la Odise 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 La cumbia La cumbia se llama La cumbia Parisol Todo un éxito ya 2016 ya Aquí en la Racona Odise Venga para Mi compañero Porque eres una Persona triunfadora Hoy te pedimos Una rola De la Racona Todos mis Tejado De los lugares De San Miguel Ya nos sintoniza Como dice Vamos a la cumbia Con sabor Dice Venga con sabor Dice Venga para Lucifer Venga los tambores No nos sintoniza Lo nuevo para bailar Desde el balcón Del diablo 100% sensación Silenio Y aferrado Si señor Bienvenidos a Sintonizar De la máquina De los soldados De Puebla Hoy sensación Celente Y todos Los hermanos Flores Nos vemos en el aniversario Número Como veinticuatro Como veinticuatro Parece De mis Aijados Los quince Allá De San Nicolás De los ranchos Allá nos vemos El día Cinco De diciembre Nos vemos El día Doce Allá Santa María Seyujan Todo confirmado Ándeles Como dices Cielo Ándeles Qué bonita cumbia Con tambores Romántica Salsa romántica La que canto Y vive En mi corazón Bueno pues vamos a Continuar en este programa Vamos a continuar Y vamos a dedicar Más Emas Con canciones Que agitan Sabemos que hay tanta gente Que nos sintoniza En todo el mundo Si señor La Rancona Puebla Vista En todo el mundo Quiero realizar Y vamos a mandar Los saludos A mí Para mi comparito Hasta Nueva Jersey Pa' mi comparito Con Ismael El famosísimo Chiquillo Si señor La van a salud En especial Dicen todos Mis hermanos Allá en Pueblita Para el Abuelo En Santana En Hampton Pelos En la Bessia Todos los jóvenes De San Miguel De parte de Lucifer Y la bandota Del Distrito Federal Que nos sintonizan En ese programa Vamos a mandar Los saludos Especiales Para ellos Y toda banda Aquí en la ciudad De Puebla Bueno Pues vamos a dedicar Y queremos dedicarles Ese tema Que tiene mucho sabor Mucho ritmo Y que mejor A la manera Al estilo De sonido Sensación Celene En ese programa Vamos a dedicar Para la gente Sonidera Algo de la buena música Y sin preguntas ¿Quién llegó? Corona De Reyes Vamos a la cúpula El tema nos dice Se llama Se titula para ustedes Un tema Sensación Celene Para ustedes Aquí en Arrancona A ritmo Sabroso Hoy procedemos ¡Vamos! Y sin preguntas ¿Quién llegó? ¿Cómo dice? Corona De Reyes Hoy con sensación Celene Sí señor Princesita Venga para Peñonero de Pachuca ¿Cómo dice? Venga para Mi compañero de Pachuca Aquí en la Rancona Pobla ¿Quién dice? Ay no me pagues Con traiciones Ay no me pagues Con traiciones Engáñame Con tus caricias Engáñame Con tus caricias Cuya ya Engáñame Con tus caricias Venga para Rafa Bailarines Plus Ya lo sintoniza ¿Cómo dice? Venga el salón Cervecial Para mi primo Rafa Allá en la Colosio Hoy se Vamos a la Colosio Dice sí Venga a la Colosio Venga para Rafa Tiempo La famosísima Pati Sí señor Oice Venga para Todos los Sensaciones Celene Todos los infieles El Pequeño El Pequeño Chavita Venga para Chava Y mi carnalita Pati Y la Pequeña Pati Bienvenidos a la Laguna Pobla Estamos llegando a la Pedinalo Gracias Gracias Engáñame Con tus caricias Engáñame Con tus caricias Cuya ya Engáñame Con tus caricias Engáñame Con tus caricias Cuya ya ¿Cómo dice? Toda mi parte de la Maluca San Antonio Val Hoy nos sintonizaron La gente de México Distrito Federal ¿Cómo dice? Toda la gente En Distrito Toda mi gente De Pachuca Se da la Cumbia Vamos a dar los saludos rapidito Para mi coparito Sonido Rejas Boys Señor que nos sintoniza La gente de Santa Chalmibirulco Que Bueno pues para allá Nos vemos en su baile Creo que sí De Santa Cecilia Hay que ir a darnos El brolecito por allá Con mi gente De Santa Chalmibirulco Para sonido Rejas Boys Que nos sintoniza Vamos a llevar Ese tema Para Rapita Plus Que nos sintoniza Allá En la Colosio Para mi primo Sí señor Los grandes saludos Para Chori Claro que sí Que nos sintoniza Allá en la Colosio Para la gente Que mejor Para mi primo Cuate Y el Pequeño Marucas Vámonos a bailar Y escuchar el último tema Con el cual nos vamos De la Rancona Vámonos a rapidito Licenciado Ingeniero Rapidito Vámonos a bailar El tema que nos dice Hoy para ti Vamos a bailar 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 Se llama la Cumbia de Pitierra Se llama la Cumbia de Pitierra De la que seña uno Para Roreja La salve un buen silbido De admiración Ella salve especial Es una bomba morena Que te desliza sabor Por todos los poros ¿Cómo dice? Se hace hervir La sangre Su ritmo a ti te incita Para que tú la bailes Una buena morena ¿Cómo dice? Esta gente cadera Esta es Mi cumbia La cumbia de mi tierra Mi cumbia de esa tierra ¿Cómo dice? De hombres y mujeres De hombres y mujeres Por nada La cumbia se llama La cumbia de mi tierra De paz y alegría Venga son los especiales Para el sonido Rejas Boys Adeles La cumbia de mi tierra Venga para mi compañero Lalo Vendez Allá en Nuevo 5 ¿Cómo dice? De hombres y mujeres Por nada De paz y alegría De paz y alegría ¿Cómo dice? Nos vemos el día 5 De diciembre En San Nicolás de los Ranchos Esta es mi cumbia colombiana Mamá Nos vemos el día 6 Por allá En Nuevo 5 Nuevo León El 12 de diciembre Nos vemos A Santa María Chayugan ¿Cómo dice? Para Monterrey Nuevo León Y la ciudad de Puebla La Rancola Puebla Sí señor ¿Cómo dice? Esta es Mi cumbia La cumbia de mi tierra Mi cumbia de esa tierra La bravía La bravía De hombres y mujeres ¿Cómo dice? De hombres y mujeres Por nada De hombres y mujeres Venga con sabor a sensación Celere De paz y alegría De hombres y amor ¡Venga los tapores! Recordando los buenos bailes Ahí en Santanita, Chantilungo Gracias, nos vemos el próximo miércoles De 4 a 5 Gracias, nos vamos Gracias, nos vemos 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 Gracias, nos vemos